Ahora lo que se hizo fue desconectar las mangueras, las mangueras no, perdón, las correas, las correas de la hidráulica, de la bomba y del aire acondicionado, para más o menos saber de dónde viene el ruido y evidentemente ahí dejó de hacerlo. Así que evidentemente por lo que parece, me parece que el ruido viene de la bomba, de la bomba de agua. Bueno, voy a tener que desarmar la bomba de agua y verlo. Como usé el truco de, con un destornillador metálico ir buscando, apoyándolo, apoyándolo y buscando el lugar donde supuestamente hace el sonido y el sonido más fuerte salió apoyándolo en la bomba de agua. A pesar de que no pierde el líquido por ningún lado, ahora la giro con la mano, no hace ruido, pero parece ser que cuando gira a altas revoluciones, sí lo hace. Bueno, voy a desarmar y veremos a ver qué sale.